Que tendrá esa paraulata, esa paraulata Que se la pasa cantando, será que tiene una pena O el sentimiento será que le está matando Si pudiera preguntarle o descifrar de lo que le está pasando Con ella compartiría momentos buenos y malos Todos los días a las seis de la mañana Cuando me estoy levantando, al mediodía y por la tarde También la escucho trinando Como las aves no hablan, comprendan bien, tampoco se ven llorando De repente que en el pecho, dentro del pecho Lleva un dolor muy amargo Paraulata montañera, tu dulce canto Lo llevo días escuchando Como no me dices nada, ya me estoy desesperando Al momento comprendí Que estaba alegre, aunque no me estaba hablando Tenía un nido y tres pichones en una rama de mango